Un buen periodo vacacional en Bahía de Quino pronostica la Oficina de Convenciones y Visitantes OCB Hermosillo durante este verano. El director de este organismo promotor del turismo y organizador de eventos para la ciudad, Francisco García Caram, dijo que tras un verano en confinamiento por la pandemia, en esta ocasión se percibe un buen ambiente y condiciones para que las familias visiten Quino, por lo que no habrá complicaciones para que el balneario, su hotelería, casas y departamentos se logren rentar. Mencionó que previo a la pandemia venía incrementando la renta de cuartos de hotel en la ciudad por las mismas familias hermosillenses que preferían disfrutar de las instalaciones, albercas y restaurantes como una buena medida vacacional, por lo que esto se ha convertido también en una buena opción por quienes no desean salir de viaje, pero sí disfrutar de sus vacaciones fuera de casa y a su vez no tan lejos de ella. Y el mismo tema de estar hospedado en un hotel te da esa sensación de que estás pues fuera de casa y poder disfrutar de sus instalaciones también es una oportunidad que vale la pena tomar. Y ahí de todos, para todos los bolsillos, para todos los tamaños de familias, tenemos más de 52 establecimientos de hospedaje en Hermosillo, lo cual nos permite una variedad, una diversidad enorme. Y eso que dices tú, ¿no? El ser atendido como si estuvieras vacacionando y no como si estuvieras, verdaderamente estás vacacionando. Te sacas el estrés, te diviertes, son momentos que la familia aprecia mucho. Reconoció que aún no se encuentran en los niveles de actividad que normalmente tienen con la organización de eventos y convenciones, pero sí cuentan con un mejor dinamismo comparado a la caída total del 2020. En Noticias Telemax, yo soy Manuel de Jesús Millanes.